El canciller brasileño se ofreció para mediar en la crisis entre Colombia y Venezuela. El canciller brasileño Celso Amorín reconoció la preocupación de Venezuela con el acuerdo militar entre Colombia y los Estados Unidos y le pidió al presidente Álvaro Uribe más claridad. Según el canciller, a Brasil le interesa recomponer la confianza entre ambas naciones y el gobierno de Hugo Chávez ni el de Álvaro Uribe han reaccionado ante esta oferta.